Hola, un cordial saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Les queremos contar que anteriormente estuvimos reunidos con la Procuraduría General de la Nación, con el delegado de Infancia, Adolescencia y Familia. Observemos esta foto. En esta foto vemos la reunión que tuvo resultados bastante positivos. Estuvimos contándoles sobre la comunidad sorda y las restricciones en accesibilidad que vivimos, sea acceso a la educación, a la salud, entre otros. Espacios donde no hay accesibilidad porque no cuentan con el servicio de interpretación. La Procuraduría, al recibir esta información, nos dio la razón. Pensando en trabajar unidos y en apoyo mutuo. Anteriormente la Procuraduría había realizado y hecho llegar a todas las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas una circular cuyo propósito era el cumplimiento de la ley. Así que ustedes, personas sordas o familiares, pueden ir a la Procuraduría para realizar denuncias. Casos en los cuales las instituciones educativas aún no cuentan con el servicio de interpretación. O al usar el servicio de salud tampoco cuentan con intérpretes. Entonces pueden acercarse a Procuraduría para las respectivas denuncias. Nosotros resaltamos el hecho de que al acercarse un usuario es sordo a la Procuraduría, ellos no cumplen con el servicio de interpretación. Actualmente se está pensando en una solución con el objetivo de que todas las Procuradurías a nivel nacional hagan los ajustes para contar con el servicio de interpretación. Sin embargo, Colombia no cuenta con la suficiente oferta de intérpretes para dar cobertura a todas las Procuradurías. Por ello, propusimos el servicio de interpretación virtual, con lo cual la Procuraduría quedó muy interesada para iniciar ese proceso de implementación. Así que les estaremos informando sobre los acuerdos y el proceso que llevemos a cabo. Es muy importante trabajar articuladamente con la Procuraduría, ustedes, personas sordas, familias y comunidad en general, para exigir nuestro derecho a la accesibilidad y el cumplimiento de la ley. Les estaremos informando. Muchas gracias.